Siempre he notado que en los barrios mayormente, cuando hay un incendio, se preocupan más por la casa del lado, mojar la casa del lado, para que el fuego no se siga propagando. Están tan unidas que... La llama. Entonces, tú dices, pero esta es la que está prendida, ¿por qué se van a detener? Se va a seguir propagando, hay que atacar de aquí hacia allá. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que yo colocaba bajo el suelo la cisterna muy cerca del céptico, pero ponía el céptico en la parte más alta y la cisterna en la parte más baja, muy juntos los dos. El céptico, con el tiempo, 20 años, hizo fisura y el agua podría del céptico me pasaba a la cisterna. Se contaminaba la cisterna. Edward y yo nos enfermábamos 40 veces, íbamos al doctor 70 veces, no sabíamos por qué y era que al final la agua no cepillábamos o no bañábamos, era que está infectada, pero como eso no se ve, porque sencillamente no lo hice al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo pasa, Edward, con lo que está abajo del suelo. Abajo. Calderón, no veo lo que está abajo. Ah, yo lo voy a explicar. Lo que pasa con lo que está abajo es lo siguiente. Antes, este terreno, si yo no lo hice bien, es un poquitico inclinado hacia allá. Si llueve, el agua va a correr hacia allá. Cuando lo botan allá. ¿Verdad? Va hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a explicarme. Si el agua va hacia allá, yo no puedo competir con el suelo. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que yo colocaba bajo el suelo la cisterna muy cerca del céptico. Pero ponía el céptico en la parte más alta y la cisterna en la parte más baja. Muy juntos los dos. El céptico, como lo hicieron, con el tiempo, 20 años, hizo fisura. Y el agua podría del céptico me pasaba a la cisterna. Se contaminaba la cisterna. Edward y yo nos enfermábamos 40 veces. Íbamos al doctor 70 veces. No sabíamos por qué. Y era que al final la agua no cepillábamos o nos bañábamos. Era que estaba infectada. Pero como eso no se ve, porque sencillamente no lo hice al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a saber. Voy a colocar la cisterna de agua potable en la parte más alta del terreno. Y la cisterna y el céptico en la parte más baja. Muy separada. No hay forma de que se crucen, ni por cercanía, ni por gravedad. ¿Me entendieron? Entonces, gasté lo mismo. Lo único que cuando me siento aquí en el terreno, no lo veo. Entonces, ¿dónde pongo el céptico y dónde pongo el céptico? Es en función a esto que le estoy explicando. Que ya ahora en esta evaluación, entonces de entenderlo, ¿cómo estamos? Yo puedo definirlo claramente. Y ya por la experiencia, pues entonces lo estructuro. Me van siguiendo. No puede ser nunca porque sí. No, porque se ve más bonito ahí. No funciona así. Porque al final es un error costoso que voy a pagar con dinero, Edward. Por no... Y eso es lo que me ha pasado a mí antes. No es que yo voy a venir... No, no, no. Yo he tropezado a Edward con mi papá muchísimo. Mi papá tiene 80 años. Yo comencé a trabajar con él. Y he ido aprendiendo así. ¿Ok? La energía eléctrica, bueno, ya es a nivel nacional. Sí, ya eso es algo... Pero cuando no... Anteriormente estaba estable y no había problema con eso. Entonces, mira... Esa parte importante de la distancia entre una vivienda y otra. Porque siempre he notado que en los barrios mayormente, cuando hay un incendio, se preocupan más por la casa del lado, mojar la casa del lado para que el fuego no se siga propagando. Sí. Están unidas que se llaman. Entonces, tú dices, pero esta es la que está prendida, ¿por qué se van a detener? Se va a seguir propagando. Hay que atacar de aquí hacia allá. Es un buen punto. Yo lo felicito, Edward, porque eso es el tema. Cuando trataba la zona colonial, Santo Domingo, se dan ido. Toda la casa pegadita en destina, una de la otra. Se prendía una casa y se iba la manzana. Porque es lógico, madera y seca, con calor. Un fueguito es lo que decían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ayuntamiento, los estados? Una ley seria del indero. Que en los estados, en las ciudades donde se respetaba la ley, no pasó. Pero en los sitios donde por desconocimiento no la respetaron, fue un error costoso. Porque no solamente para el tema de fuego, no, también para el tema de rumbes. O sea, se accidenta una casa de dos pisos y si no tengo mucho burro que ti. Que era lo que pasaba porque anteriormente no era que la gente quería a Edward, se construía con lo que se podía. Y él, con lo que se podía, venía con defectos. Y los defectos reaccionan y eso es un gasto que afecta al dueño y a los que están al lado. Me iban siguiendo. Entonces, eso era, ese es el tema allí. Eso es lo que veo. No, venga, vamos. Vamos, yo sé que no es fácil. Lo otro que es importante de ver, miren. A esta hora, el sol, ese sol, es el sol del suroeste. Este de Edward. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué es lo que yo espero de la casa? Que ese sol que viene de 3, 4, 5, 6 de la tarde, que está dando en la parte de atrás de la casa, en esta parte de atrás, no le dé a la habitación. Porque entonces, vamos a dormir. Eso blot tan caliente como un microondas. Y el aire va forzado y por más que lo prenda, no hay forma de enfriarla. ¿Me entendieron? Entonces, la habitación no debería estar en la parte de atrás. ¿Me van entendiendo? De la habitación, ¿qué voy a hacer? La voy a enviar a la parte de adelante del terreno. Si en este momento, yo mandara los espacios más húmedos hacia atrás, baño, cocina, lavado, closet, el sol, le da duro, seca la humedad, no hay cucaracha, no hay cien pies, no hay tema, porque no hay humedad. Y aparte, sirve de escudo para la habitación, que sí quiero que sea más fría. Entonces, voy a organizar los espacios. Voy a saber dónde voy a ubicar habitación, sala, comedor, cocina, en función a la hora del sol. También, si pongo la sala aquí adelante, o la terraza aquí adelante, ahora mismo, nos vemos un cafecito, y la cocina, luego se me tapa el sol. O sea, que yo no necesito ver, me lo dejo tranquilo. Pero si fue al revés, si yo estuviera atrás, ¿cómo lo hago? Me quema. Suerte que el terreno está a favor de Edwin, que le quedó al suroeste, la parte de atrás. Porque en la mañana, lo que va a pasar, es que va a salir como por aquí. ¿Me entendieron? Entonces, la parte del sol, que es 8 de la mañana a 9, yo necesito que entre a las habitaciones, que sí despierte a doña Ernestina, que cuando me entra el sol, los rayos me despiertan y ya hay ok. Que ahí todo eso es que ven los rayos sonando y que suena, eso es lo que pasa. Entonces, con el dron ahora y las coordenadas, lo que tomamos es la orientación de exactamente cómo se mueve el sol. Y en función a la hora que está en cada sitio, yo decido en el sistema cómo y dónde y qué tamaño colocar sala, comedor, cocina, baño, terraza, para que todos tengan coherencia. Entonces, aunque hagamos un segundo nivel, podemos usar el techo. El techo está ahí. Antigualmente, el techo lo perdíamos, porque sin quererlo, sin yo quererlo, lo llenábamos de tinaco y de tubos y de basura. Y el techo estaba hecho. Entonces, ya que lo voy a tener, te voy a preparar un techo que sirva también de uso. De uso. Yo puedo subir a terraza, tener una terraza abierta, tener espacio, porque ya al final, como quiero, lo tengo que construir para el segundo nivel. ¿Me entendieron? Entonces, eso es lo que veo. Otra cosa. ¿Qué otra cosa le gusta a Ernestina? ¿Ustedes tienen título de esto? Él es el abogado que trabaja. Sí, desde esta parte, si ya vamos a hacer una refundición, como esa parte ahí, que son 77 metros, que ya adquirió, estamos trabajando en ese proceso. Entonces, ahí la idea, Eduard, es unirlo, a fundir un solo, para entonces, cuando se presenta ayuntamiento, pues ya, salga el permiso a nombre de Ana, que es lo que va a pasar, y así puedan construir normal. Eso es lo único que veo. Es importante, Eduard, y yo sé que usted como abogado solo sabe más que yo, que si yo voy a gastar en un sitio, yo voy a invertir, tengo que hacer sentido de mi inversión, asegurar mi cuestión. Porque, ¿qué era lo que pasaba antes? Yo no estaba muy claro con los papeles. Fue una herencia de boca. Fue una herencia de boca, Ernestina. No estaba muy claro yo con eso. Venía yo y construía sobre un terreno, que después resulta que no era mío o no se pudo, y yo perdí mi casa. Pasa, porque a todos nos pasa. Lo mismo pasa con los vehículos, lo mismo pasa con todos. Entonces, qué bueno que tiene un abogado en la familia, porque eso ayuda muchísimo. Y algo muy sencillo, ayuda mucho. Tener paz. Porque para el que no sabe, es como el que no ve. Una gripe parece un cáncer. Entonces, aquí eso es lo otro que veo. Lo segundo, tengo que tomar en consideración el Pablo Luz, ¿ok? Este Pablo Luz que está aquí. Tengo que tomarlo en consideración. ¿A qué me refiero con esto? La casa tiene que ser segura en cinco aspectos. Número uno, la estructura. Si viene un terremoto hoy, ¿cuántas cajas se quedan y cuántas cajas se van? Bueno, entonces, no es que yo me haga obsesivo con eso, pero sí tengo que estar bajo el código de construcción para que yo asegure mi construcción y asegure mi dinero, que antes no era así. No porque nadie quería hacer el trabajo mal, sino porque eso era lo que había. ¿Qué hacíamos antes, Eduardo? Un muro ahí, pon un muro ahí con el dedo. Ponme otro más o menos aquí. Porque eso era lo que se podía. Si no hubiera tenido los recursos, lo hace bien en el principio, pero no siempre están los recursos. Entonces, ahora, la idea es, antes de comenzar a construir, vamos a hacer en el suelo, yo lo explico a cómo. Un estudio geológico. ¿Qué va a pasar con eso? En la siguiente fase, voy a mandar un camión, ¿verdad? El camión va a tomar el plano de la casa y va a ubicar los puntos de apoyo. Vamos a suponer que un punto de apoyo sea aquí, porque aquí va a estar la piscina, que es un punto de apoyo. Entonces, en este punto de apoyo, se va a hacer una perforación de siete pies, un poquito más alta que yo. Y ahí vamos a tener en el subsuelo, muestra del laboratorio, cómo es la tierra allá abajo, cuál es el nivel de compactación, qué tanto peso aguanta, si hay un movimiento, si el terreno es cohesivo o no es cohesivo, el nivel de infiltración, qué tan rápido baja el agua cuando llueve. Y por esos datos, entonces sabemos qué tanto acero debe poner o qué tanto no, qué tanto hormigón, qué tanto no, para que la caja sea segura bajo ese movimiento y uno duerma tranquilo. Y no que venga una cosita y ya están los muros todos cuarteados. No, por un asentamiento. Eso es la parte estructural. ¿Me van siguiendo, verdad? Sí, yo entiendo. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué cosa le preocupa, Eduardo, del sitio? Vamos a ver. No, ahí sería ya la ubicación de la piscina, que creo que de ese lado es mejor, porque da menos el sol en esa parte, de esa acá. Ahí. Yo ando a la entrada aquí con los vehículos, tal cual como usted dijo, siempre aquí va a ser más amplia la calle, que va a ser más fácil entrar y salir en el vehículo, que sí es aquí. Sí, ¿verdad que sí? Aquí entra, y allá está aquí. ¿Alice algo importante? Eduardo dijo un punto importante del sol. Qué bueno que lo menciono, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué era lo que pasaba antes? Miren qué hora es. Son como las cuatro, ¿verdad? Esto es una buena hora para meterse en la piscina. Entonces, si yo hubiera cometido el error de poner la piscina allá, pues entonces la piscina no le da sol. Y la piscina del bar necesita sol, porque el sentido es poder meterme. Entonces, ¿qué pasa? A esta hora, el mismo lugar ya me está diciendo cuál es el punto ideal para la piscina, pero que ese punto no solamente debe ser definido por el sol, sino también por la condición de ancho y profundidad, por el tema del vecino, por el tema del ancho de la calle, de la altura del suelo y por la capacidad del presupuesto. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ahora, pero antes, no nos damos cuenta, poníamos la piscina allá y la casa aquí, el carro ni entraba y la piscina tenía demasiada sombra. Y guaca. Se gastó el mismo material. Se gastó lo mismo. El ingeniero cobró, pero al final tengo un dolor de cabeza de por vida. No lo vi. Una ceguera que tenía que abrir. ¿Qué otra cosa le preocupa, Ernestina? De aquí. ¿Qué hay de aquel lado? Eso es un terreno vacío. Está vacío. Ahí solamente tiene una pequeña construcción en la parte de atrás. Ok. Hay una cosa importante. Y si en algún futuro hay un apartamento. Ahí, ¿verdad? Entonces. Se presta para eso porque es mucho terreno. Uno dice, si yo creo que van a ese apartamento porque la condición amerita, yo le di ahora, Ernestina, provoco que las ventanas del segundo piso no vengan hacia allá porque entonces los vecinos, chimosos, siempre están mirando para acá. Te voy a tratar de que en esta pared, que al final voy a tener una separación de un lindero de mínimo un metro y medio o un metro en esta pared, coloco toda la línea de servicio que no necesita ventana. ¿Cuáles son los espacios que no necesitan ventana, Ernestina? ¿Cuáles? El baño no tiene ventana. El baño no tiene ventana. El baño no tiene ventana. Los clósetes, los pasillos, el área de lavado. Entonces voy provocando que ya que el sol viene por esa zona que ustedes lo ven ahí, que ya que el sol le va a dar de espalda a la casa, me conviene porque entonces hago muros que son ciegos, sin ventana, me evitan el solazo para que la casa se me caliente y a través también me evitan el chisme de los futuros vecinos que no van a venir hoy que van a venir mañana. Porque cuando tengo mucha gente viendo por dentro de la casa pues se pierde la privacidad o es más insegura o me da menos paz, vamos a llamarlo así. Entonces, ven cómo lo vas relacionando. El mismo terreno es que va diseñando cómo va a ser la estructura ideal para esa casa de los sueños que tiene Ana. Al final no es que sale más cara, ni que sale, no, no, es que gastando menos material y haciendo que sea más feliz en la dirección de ella. Entonces, si ella es muy hogareña, vuelve la pregunta, ¿qué significa ser muy hogareña? Enestina. Le gusta compartir, estar en la casa y compartir con la familia. Con la familia. Todos. Con la familia. Con la casa que está. Un patio familiar y supongo que como a ella le gusta mucho el agua, por eso la idea de la piscina. Juntalo. Entonces, si Ernestina, si Ernestina, Edward, le da mucho. Aquí todos somos familiares, todos Calderón, somos la misma familia, todos. Si Ernestina le da vida a eso, ¿cómo yo provoco separar todavía aún más la casa de la piscina? Para que entre la piscina y la terraza nos podamos reunir todos en Navidad y hagamos una gran comida y tenemos afuera y mientras el niño está en la piscina, los adultos van por otro lado y hacemos una... Y esa foto es lo que a mí me llena de vida, el poder compartir con mi gente. Punto. No es tener una estructura de oro ni tener piso de diamantes, no es sencillamente entender que llega un punto en la vida que la felicidad es a través de compartir, de dar y de convocar. Porque yo me siento seguro que todos son familia. Ok, entonces, ¿qué debe de pasar? Ah, yo sabiendo eso voy a darme cuenta que el espacio más ancho de la pared aquí está desde el lado. O sea, si yo mido está desde el lado desde el ancho, entonces, provoco aquí desde la terraza y el patio desde el lado que es más ancho y la casa hacia allá que es lo que menos me interesa porque en el caso de la casa yo voy a tratar de elevar todo al segundo nivel para tener más espacio de patio abajo que donde puedo convocar y compartir y ser más hogareña con mi familia que era el tema de Ana. ¿Me entendieron? Ok, miren, yo voy a comenzar a explicarles a Ana desde aquí los principales puntos para que ella con esta grabación y este audio vaya entendiendo cuál es el panorama actual y cuál sería mi pensaje de cómo hacerlo. Ok, lo primero, vamos a entender las cosas que tengo que cambiar. ¿Cómo es su nombre? Edward. Edward, por ejemplo, nosotros tenemos un terreno que comienza aquí en este bórner, ¿verdad? Si yo analizo el lagrimensor vino y marcó este punto amarillo que está aquí, ese que está ahí. O sea que nuestro terreno parte de ese bórner que está ahí al otro bórner y pisa parte de la casa. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el dueño de la casa sin querer, queriendo, pues entonces pisó un metro y medio y tenemos dos caminos. Por ejemplo, cuando anda bien, doña Néstina, ¿qué tiempo dura aquí? Ella dura casi dos meses. Y después, ya hasta dos años. Entonces, ¿qué yo quiero saber con eso? Ah, Calderón, la casa dura dos años, vacía. Le damos la vuelta, Edward, vamos a estar aquí, pero va a estar vacía. Esos dos meses que vengan, que son los únicos modos de uso. Yo tengo que quitar de la casa todas las cosas que son para largo plazo. Cuando yo entro a una casa, yo me doy cuenta que los clósetes grandotes funcionan cuando voy a vivir un año. Entonces, como aquí voy a vivir dos meses, clóset, chiquito, ¿me entendieron? Y le pongo ese dinero que me estoy dejando del clóset a lo que Ana y a su familia devuelven la vida, que es la piscina. Entonces, comienzo a quitar pasillo innecesario, pared innecesaria, división innecesaria, y hago de eso un concepto abierto, cambiando el dinero perdido que estoy invirtiendo a largo plazo porque Ana va a venir por cuánto tiempo y dándose a las actividades de la casa que a Ana le devuelven la vida. Entonces, usted cree que es su mamá, ¿verdad? ¿Qué disfruta hace Ana? Coño, Calderón, Ana disfruta hacer cocina. Calderón, ella enferma con las flores. Calderón, ni flores ni cocina, ella lo que es con la... ¿Con qué? Dígame usted. Va mucho a la playa. La playa, esa es una. ¿Cuál más? Vamos a ver. Y al restaurante a comer con los niños. La comida, sí. A los familiares. A los familiares. ¿Qué más? Si la casa tuviera hoy la Navidad fuera aquí. Ah, ella quería venir. Ella me dijo que quería venir ahora. ¿Se va dando cuenta? Ella quería ir allá a celebrar la Navidad en la casa mía. Yo entiendo eso, Ernestina, Edward, cómo yo pongo el terreno, el dinero, el ingenio y la idea a que hagan felices a Ana, que es la que está matando trabajando y no al constructor. A que ella, a través de pasarse 20 años trabajando allá, a traer los chelitos, pues pueda hoy convertir los chelitos y que los chelitos le devuelvan la vida que perdió. Y no al revés, no que me hagan más rico a mí. Por poner cosas innecesarias, por poner paredes innecesarias, por hacer un laberinto en vez de un concepto abierto, por darle cosas que son los lógicas a la hora, porque yo pongo clóset grande, cocina en la lógicas, pero a Ana, que es lo que le gusta la playa o salir con los niños, por lo que veo, viene para acá solamente a dormir, ¿sí o no? Entonces ella llega, suelta la maleta y arranca por ahí y para la playa y a visitar ustedes. ¿Cómo yo hago que la casa sea un tema más habitacional en las horas, en las horas, en las horas de la tarde que es donde ella va hasta aquí, tarde y noche? No, el día no. Me entendieron. Y así, ese presupuesto que yo tenía, pues entonces eso es bueno, tiene que ser así, porque en el futuro, ¿qué va a pasar? Esa casa, después que le hagan una beba, dura ahí 100 años. Ella, en algún momento va a decir, Calderón, ya, me vengo para acá, ya estoy cansada del frío de Estados Unidos, ya estoy que no veo, me sale, me acaba dando viajes, cada vez que compro un ticket aéreo mío, y para los niños son 4 mil y 5 mil dólares, por ahí vení, más lo que voy a gastar aquí, es así. Entonces, aparte de que gasto 4 mil o 5 mil, dejo de trabajar lo que estoy trabajando ya. Entonces, esta casa debería ser un estuche de la felicidad, pero para Ana. Por eso, vamos a definir un rango de presupuesto. Vamos a calcular aquí claramente, Eduard, qué cabe, qué se puede hacer en función a los gustos de Ana, qué tengo que tomar en cuenta y qué cosas deben ser los siguientes pasos para que eso pase como que en pequeñas etapas. Tengo que tener claridad con eso. Entonces, ya teniendo esa información, claridad con lo que cuente y qué cabe, ah, ok, ahora sí puedo tomar una decisión de si empiezo a construir la casa en función a mi gusto o la tengo que dejar para después, porque tiene que valer la pena. El que tiene que valer la pena no significa que sea caro, significa que está dentro del presupuesto y que cumple los objetivos que tiene ella. Fin. Pregúntate ahí, Eduard. Primero, analizar si el espacio que tenemos no sirve. Yo pienso que para el plan de Ana, este espacio, como es más ancho que profundo y ya con el catastal lo vamos a medir, tiene un tejero suficiente para hacer la casa de dos pisos con una pequeña piscina. Ahora, qué es lo que tengo que cambiar en esta estructura, qué es lo que tengo que, doña Ernestina, ver, que cuando yo evalúo una decisión, yo tengo que ver qué es lo más conveniente a nivel de precio de estructura, pero para el plan de Ana, no para el de Calderón. ¿Ok? Si yo fuera egoísta y yo quisiera solamente mi beneficio, pues yo dijera, no, hay que tumbar la casa, echarla más para allá porque lo que quiero es que el tejero sea más grande para yo cobro más. Independientemente de que si el espacio me da o no, pero en mi mundo no es así. En mi mundo yo digo, ok, ese borne que está aquí, de aquí hasta allá, por la experiencia que tengo, ¿es espacio suficiente para hacer una casa amplia de dos pisos y una pequeña piscina? O sea, que si fuera la casa para mí, doña Ernestina, yo no gastaría un peso en termales legales para poder ganar un metro y medio que realmente no me va a sumar absolutamente nada siendo un tejeno longitudinal. Lo que significa que es más ancho que profundo, o sea que por ese mundo no lo voy a abarcar, ¿ok? Esa es la primera decisión. Ahora, ¿qué es la otra cosa que tengo que ver? El tejeno tiene los borne, como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Aquí está en el piso, pero, ¿qué pasa? Que no hay acera, no hay content y quizá, Edward, lo que nos pasó con ella no puede pasar otra vez con el tema de la definición del content, porque en aquel caso no estaba claro hasta dónde mío y hasta dónde tuyo, sino que como no hay una línea imaginaria, como nadie sabe, pues yo comienzo con tuyo aquí y después de 20 años que nos damos cuenta que hace un mes mide el cascata tal, ah, pero no están pisando, sabíamos que no estaba pisando, pero no que tanto, ¿me entendieron? Entonces ahora, aprende de eso que fue insignificante, comenzamos a definir eso mismo en el suelo, porque esta gente cuando la caja está aquí, que va a durar 100 años la casa, van a tirar su calle, ¿ok? Entonces lo que tengo que ver es rápidamente hay que definir que de este borne para acá, si este es el borne que me está diciendo el lágrima y el sol, si yo veo esto como un borne, ¿ok? De aquí hacia adentro es de Ana y de aquí hacia afuera del estado, o sea que el estado lo que va a hacer es que, ok, va a coger esta línea, la va a juntar con aquel palo que puso el alrimenor, el otro borne y va a meterle un metro más de acero y de contento, que sería realmente un metro y 30 centímetros y ahí se acabó. Entonces yo medio, cuando comienzas a construir la casa, lo defino yo, porque ni quiero que, ni quiero yo pisar el estado en Estina, pero tampoco que el estado me pise a mí para que no vuelva a pasar lo que pasó. Y ahí se va como definiendo esto, ¿ok? De manera que, pues entonces no me vuelvan a quitar terreno del frente, que es el valioso, no del lado. Esta línea, por ejemplo, se va a juntar con esta, si fuera la que la marcó, ¿verdad? Con esta. Y esta misma línea se va a juntar con la camisa de doble allá, con la que marcó el alrimenor, que por ahora, como ya existe la casa, la vamos a partir del punto del alrimenor al marco, pero un metro y medio para acá. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Que no gasten en cosas innecesarias, que eviten como que errores costosos por desconocimiento. Porque normalmente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ponía mi papá en el destino. Yo tengo dos formas de que el dinero salga de mi bolsillo. La primera forma, yo digo, Edward, tome 100 dólares. Yo se lo regalé y me siento también regalándoselo. Y la otra forma es que Edward venga y meta la mano en mi bolsillo y me saque los 100 pesos. Igual no tengo los 100 pesos, pasó lo mismo. Lo que pasa es que la metodología fue diferente. Entonces, basado en que Edward me lo sacó, yo puedo, y ese me cuesta caro. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Ok, ¿ese me conviene? No, no me conviene. Es lo mismo que pasa aquí y es lo mismo que voy a hacer con un contenedorio. Me van siguiendo porque el terreno da, da. ya entendieron. Entonces, lo siguiente, fíjense que la calle, vamos a comenzar a entender la casa desde el acceso. La gente va a entrar sí o sí por ahí, Edward. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, como yo sé que van a entrar por ahí, yo voy a tratar de provocar el estacionamiento lo más lejos posible del vecino, de provocarlo por aquí, de que el vehículo entre, porque aquí, si yo analizo la calle, el ancho, Edward, que tengo desde el bórnel a la otra casa, que es allá, es mucho mayor que el ancho que tengo desde esa columna, ¿se dan dando cuenta? Desde esta columna a la primera línea de bórnel. O sea, que en el futuro, si yo hubiera cometido el error de colocar el paquete aquí, agatar más dinero. Entonces, como ya yo lo veo y sé que en el futuro van a hacer esa calle, porque la van a hacer, entonces, me adelanto al contenedorio y provoco la entrada por aquí. Y la piscina de allá, ¿me entendieron? De manera que por un lado va el acceso y por otro la parte social. Lo que estoy buscando con la piscina o con el patio o con la terraza es que sea un punto de separación del vecino para que puedan limar pereza. Y voy a subir un muro grande ahí para que se dé la privacidad entre Ana y el mundo. ¿Me entendieron? Pero la misma época en función del ancho. Porque aquí lo que va a pasar es que esa calle, aunque no quieran, se va a convertir en una vía. Y a los que viven ahí medio se les va a complicar un ching. Pero aquí a Ana, yo estoy provocando de que no gaten innecesario porque cuando es así tienen que voltear la casa y no lo vieron. Entonces mi trabajo aquí es ¿cuáles son las cegueras que no estamos viendo para yo desbloquearlas y que temprano puedan entender y tomen una decisión sin espacio a pagar un hígado costoso por no saber? ¿Me entendieron? Porque al final la intención de Ana es venir y vivir. Entonces lo segundo que tengo que tomar en consideración. Esta gente que está aquí, ¿quiénes son? Edward. Son familia también. Comenzaron y no terminaron. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de con la familia que son gente mía de dividir ligero el muro para que no me salga tan caro. Si no lo conociera subo el muro hasta allá que es lo que le conviene a Calderón. Para que no se trata de que yo cobre más sino de qué manera bajamos el costo con cosas que son innecesarias. Porque si son familias muy cercanas y todavía no tengo por qué yo venía a gastar y subí un muro altísimo como yo lo subiría de aquel lado. ¿Me entendieron? Entonces era según las cosas. Lo segundo yo necesito definir el agua. ¿Qué fue esto que hicieron aquí? Ese fue un pozo ¿Cuándo lo hicieron este pozo? Tiene como dos meses más o menos. Dos o tres meses. Dos o tres meses. Y ya funciona. Vamos a ver si funciona. La prueba de fuego. ¿Puede? Ah, está desconectada. Bueno. Pero si funciona. Pero funciona. De ahí que se... Porque aquí no está llegando el agua que estamos... Aquí la vecindad se está abasteciendo. De ese pozo. Lo primero es ya que entiendo dónde está el pozo tengo que tratar de integrar la casa con lo que ya tienen. ¿Ok? Tomando en consideración el plano en la ubicación precisa del pozo porque de ahí que se van a alimentar nosotros y parte de los vecinos de afuera. ¿Me entendieron? Entonces eso es lo que voy a... Lo segundo. Yo necesito saber en Estina que el objetivo de la casa es que Ana pueda venir a vivir para acá. ¿Verdad que sí? ¿Qué más quiere Ana? Aparte de venir. O sea, ella piensa venirse de una o va ahí y venir o decir... De vacaciones con los hijos. Sí. Y ya después los hijos son más grandes que ya te... Entonces, ahí voy. Cuando yo voy ahí y venir lo que yo estoy diciendo es que la casa no la necesito para vivir. Si no es una casa para yo tener un pie aquí. ¿Ok? Porque no es que dependo de eso. Entonces, si no dependo voy a tratar de que la casa funcione en base a ese objetivo que venía a vacacionar. De manera que si el objetivo de venir a vacacionar si yo cojo un avión en Estados Unidos para acá se supone en Estina que ya viví igual o un chis mejor de como yo vivo allá. Entonces, voy a tratar de elevar aquí en la casa la parte emotiva, social, de disfrute que es la que quizá está más débil allá. ¿Ok? Por ejemplo, es lo que pasa por ejemplo con... pasa mucho con los días de festivo. El día que oño Estina cumple año no va a comer lo mismo que come todos los días. Ese día es un día especial. No se va a poner la misma ropa. ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo que pasa con la casa. El día que voy a viajar que por fin voy a viajar a ver mi familia tienen que tener una casa que no me salga cara pero que valga la pena o que yo quiera venir o que mis hijos quieran se sientan provocados o venimos echando para acá. y eso es lo que hace bonito de esto. ¿cómo funciona eso, Calderón? Yo lo voy a explicar. Miren, lo primero que vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos un presupuesto limitado, Edward, doña Estina, es limitado porque es eliminado. Yo necesito que robarme la atención con la casa. ¿Qué significa eso, señora Estina? A veces uno buscando en internet se topa con ideas de conceptos con fotografías de casa que están en Brasil pero que me gustan. con conceptos que vi en Estados Unidos pero que me gustan. Con ideas que vi en España pero que me gustan. Y no me imagino la posibilidad de hacerla aquí porque de ver la foto como me gustan mucho yo siento que son caras y la realidad es que hay una ceguera que no es así. ¿Me entendió? Porque le doy el valor en función a lo que me gusta pero una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que realmente cuesta hacerlo. ¿Me entendió? Un anillo de boda. ¿Cuánto vale para la persona? Muchísimo. Pero quizá el anillo ni siquiera de oro es. Pero para mí vale porque me gusta lo que representa mi historia mi matrimonio y mi familia. ¿Me entendieron? Lo mismo pasa con las casas. ¿Qué debemos de hacer? Ok, este terreno con esta condición con este ancho y esta profundidad ¿de qué manera podemos dentro del presupuesto de Ana hacer una casa no igual pero sí edual muy parecida a lo que les robó la atención en Ana a los tipos de casas que le llamaban en otros países? Y hacemos un micro concepto parecido aquí adentro. Tomando en consideración número uno el ancho el ancho y la profundidad. Tomando en consideración el movimiento del sol tomando en consideración el suelo los vecinos la posición del agua el presupuesto que tenemos que no nos podemos pasar y a partir de ahí acercarnos lo más posible entonces a que la casa funcione y sea segura dejando así a un lado las cosas que hoy no son importantes para el objetivo de Ana. Lo segundo la parte eléctrica ¿qué era lo que pasaba antes? La casa netina estaba muy pegada una con otra yo me pegaba demasiado para aprovechar tanto sí pero Dios no libre y había un fuego y entonces los bomberos no tenían dónde meterse en los lados por eso hicieron los linderos que es la separación de una casi otra entonces tengo que tener claro eso para yo tener mi circulación buena y que si pasa algo pues yo pueda resolver eléctricamente lo mismo con el agua ok que tenemos un pozo pero tenemos que prever una cisterna porque si el pozo un día me falla del que tengo almacenado abajo de la tierra que una cisterna que tenga 5 mil galones pues yo puedo sacar y ahí también suscisto me doy a entender y también el tema de la luz paneles solares en estina no ahora pero más para adelante porque para dos meses viviendo aquí no es tanto pero más para adelante asegurarme son cositas que las vamos colocando y no es que va a salir más caro sino que quito cosas innecesarias de la obra y pongo lo que es prioridad pero como que para Ana me entendieron que otra cosa querían decirme que otra cosa preocupa para yo poder ayudarlo para entrar el auto si habrá espacio suficiente para entrar de ese lado si la idea es esa inclusive uno dice como sé que el problema del parqueo viene y como sé que el objetivo de la casa es poder convoca gente que la familia venga tengo que preparar este tema para dos parqueos o cuatro o sea dos atrás dos y dos de manera que yo pueda albergar a mi familia en caso de que en el futuro la cosa se ponga muy cuadrada me entiendo no lo voy a hacer de una vez porque hasta ahora hay parqueo pero si preparo la estructura para que la parte de atrás del parqueo que puede ser un área de lavado o un área de servicio yo pueda abrirla después y meter dos parqueos más eso se llama ergonometría mixta los chinos se acabó el espacio es donde construir ¿verdad? ok entonces hacen un cuartico cuatro por cuatro que en la mañana es un colegio o una cuartelilla de niños al mediodía pintan uñas y en la noche duerme un guachimán ahí no hay espacio el mismo espacio la misma medida de ancho y profundidad funcionaba por vera cuando yo digo aquí yo estoy viendo que el cáncer el parqueo viene entonces el espacio que le voy a dedicar en el diseño a la parte de atrás del parqueo me debe de funcionar área de servicio y para mañana poder abrir tumba sin que la casa se vaya y yo puedo meter no parqueo más me entendieron eso en caso de y así la casa se va adaptando pero como en el tiempo que era lo que no pasaba antes antes teníamos la casa así no lo vieron al momento de hacerla tuvieron ceguera y ahora hay que debaratar para hacer otra vez un ejemplo para poder resolver ciertas cosas eso es un error costoso porque en ese momento no lo vieron que es lo que me pasa a mí yo cometo muchos errores me equivoco mucho en el estilo mi papá siempre me dice mi papá también arquitecto mira pero ching a ching ahí vamos está bien entonces eso es lo que debe pasar con el parqueo porque ya esa casa no hay forma de moverla más para atrás y tampoco yo voy a ceder Eduard parte de mi tejero espaciacera entonces no lo haría yo por allí ok entonces que otra cosa es un buen punto lo que usted dice de que sufre la zona el agua la luz la circulación agua es lo que no no llega agua ahora mismo hay problemas